Inaugurando lo que va a ser esta obra que, como decíamos al principio, lleva ya mucho tiempo de espera, sobre todo para los vecinos, las madres y los chicos de la zona. Francisco, estamos con vos. ¿Qué tal, Caro? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José? Estamos con un poquito de interferencia aquí, entonces por ahí los pierdo un poquito algunas palabras, pero les vamos contando. Lo que hay aquí es muchísima gente reunida en la cuadra, en la puerta, de donde en cuestión de minutos se va a inaugurar el CEPLA. El CEPLA que había sido prometido en 2009 y que después de muchas idas y vueltas y de una serie de inconvenientes, sobre todo políticos entre provincia y nación, finalmente se hizo cargo el gobierno de la provincia y finalizó esta obra. De las personas que pudimos ver aquí hasta ahora sabemos que se encuentran los hermanos Yedlin, Gavier Yedlin, el ministro de Desarrollo Social y el diputado Pablo Yedlin. Nos contaban que Alberto Fernández iba a pasar unos minutos por el hotel y que después se iba a presentar aquí, donde se espera que a las 12 del mediodía esté junto al gobernador Juan Manzur, haciendo la inauguración oficial de esta obra que, según nos contaba el propio ministro Gabriel Yedlin hace unas semanas, ya estaba lista y simplemente esperando que se haga esto, el acto de inauguración oficial. De todas las personas que están aquí del barrio de La Costanera, hay algunas que están particularmente involucradas con la lucha para erradicar las adicciones. Una de estas personas es Pablo Pérez, quien forma parte del grupo Ganas de Vivir, en el cual también trabaja el psicólogo de desarrollo social Emilio Mustafá, con quien entiendo que vamos a conversar en minutos. Pero aquí estamos con Pablo. Muy buenos días. Buenos días. Pablo, ¿qué sentís al ver que se está inaugurando el CEPLA? Bueno, gran satisfacción, orgullo, orgullo de la lucha que llevamos, porque esto se construyó gracias al pedido de la madre del pañuelo negro, en el año 2013, donde vino el cura Molina y nos había prometido que se iba a construir el CEPLA. Bueno, después, por distintos hechos de corrupción, no se lo construyó y se hizo cargo la provincia, la cual la provincia tomó carta en el asunto y lo construyó. Yo estoy contento por eso, pero a la vez también estamos tristes nosotros, porque fue la lucha de nosotros, de todo el grupo Ganas de Vivir. Una lucha que no fue fácil ni corta. Claro, una lucha larga, larga, larga la lucha, bastante larga. Y bueno, una lucha que hoy tiene su fruto, pero a la vez, como yo te digo, estoy muy decepcionado por la política que hicieron. Si bien a nosotros nunca nos hicieron muchas promesas. Esto se había prometido hace seis años. ¿Qué te acordás de alguno de los episodios que vivieron los últimos seis años luchando por que finalmente se concreten? Sí, hicimos muchas marchas, hicimos muchas protestas. Como ves, la muestra fotográfica que hicimos, acá tenemos pruebas nosotros de todo el trabajo que hicimos. Y si bien acá politizaron lo que es el CEPLA, lo cual no se debería politizar el CEPLA. Recordemos, el grupo Ganas de Vivir está integrado por madres de aquí del barrio, por chicos que se recuperaron de su adicción, también por otros que están luchando todavía por salir, que intentan apoyar a la gente de la zona. Sí, sí, así es. Sí, acá se hizo un trabajo largo, extenso. Todo gracias a la lucha de la gente de distintos barrios también que nos apoyaron a nosotros. Pablo, contanos cómo está hoy la situación aquí en la costanera en torno a las adicciones. Está muy dura, está muy dura la cosa. Está muy, el consumo creció y acá se hace muy poco. Hay muchos hechos de violencia, como acá muchas veces los medios no lo sacan a luz, pero acá hay mucha violencia, acá en el barrio. Y como te digo, nosotros estamos tristes en el sentido de que a nosotros nos prometieron que no iban a llamar a una entrevista laboral y nunca lo hicieron. Este es uno de los pedidos que hacen tanto el grupo como la gente de aquí de la zona, que se contrate, que se trate de dar fuente de trabajo a las personas de aquí del barrio. Sí, sí, sobre todo mucha gente, no solo por mí, sino por mis compañeros también. La gente del comedor también con la que estuvimos trabajando también. Hoy dicen que van a poner una cocina comunitaria. ¿Cómo te imaginas vos que van a poner una cocina comunitaria acá donde los chicos están en pleno consumo, ¿entendés? Pablo, la gente del barrio comparte por ahí tus opiniones acerca de que no les gusta que se haya politizado esta obra y la tarea? Sí, sí, vos ves mucha gente acá, no son del barrio, acá nosotros los del barrio estamos acá. Somos los que tenemos la muestra fotográfica, somos los que estamos el día a día acá, los que estamos adentro, somos los que sufrimos los hechos de violencia. Las madres también, que luchan por sus hijos también. Muchas madres que están en el comedor hoy también y que piden estar adentro de lo que es el CEPLA. Si bien yo lo veo como una posible discriminación porque nos dijeron que el comedor no puede ir adentro porque hay chicos que están en consumo y que ellos no tienen problemas porque van a venir sucios, porque le van a ensuciar las paredes. Hicieron una cancha ahí adentro donde no lo dejan entrar a jugar y son seleccionados los que vienen a jugar, que van a poder entrar adentro del CEPLA. Pablo, por ejemplo, vos recién usabas la palabra discriminación, contabas que por ahí escucharon de algunos inconvenientes para trabajar el comedor aquí adentro. Una pregunta, ¿los invitaron formalmente al acto de inauguración? ¿Alguien del gobierno les avisó de este acto hoy o vinieron por motos propios porque son de la zona y se enteraron? Sí, vinimos porque nos enteramos de casualidad que sí va a ser. ¿Se enteraron de casualidad? ¿Nadie les avisó? Nadie nos avisó, nunca nos llamaron, ni siquiera para agradecer la lucha que hicimos, ya que mucha gente acá que va a trabajar acá no tiene capacitación. Nosotros tenemos una capacitación a nivel nacional, a nivel provincial. ¿Capacitación en...? Capacitación en adiciones, asistencia y prevención de las adiciones. Y tenemos una capacitación a nivel nacional, lo cual en la primera construcción que se iba a hacer del CEPLA estuvimos trabajando nosotros. Y ahí vino la promesa de que nos iban a llamar, que hagamos una entrevista, pero ni siquiera nos llamaron, hacen nunca una entrevista. ¿Te imaginas que ahora no nos han invitado ni en la inauguración del CEPLA? Esa es la decepción que tenemos nosotros porque se ha politizado. Y yo le quiero dejar en claro, como yo le dije, la lucha recién comienza, para nosotros estamos acostumbrados a luchar. Y la lucha recién comienza y la vamos a seguir peleando, hasta que esto tome el camino que tiene que tomar. Si bien es preventivo, tiene que ser asistencial también, porque no solo preventivo es para los niños, y hay mucha gente que no sabe trabajar con los niños tampoco. Usted tiene que tener una capacitación previa, tiene que tener experiencia. Y nosotros tuvimos una experiencia, trabajamos hace más de ocho años en esto, y nunca nos han llamado, ni siquiera hacer una entrevista, no nos han invitado ni a la inauguración, ya que la lucha esta fue no tan solo de nosotros, del grupo Gana de Vivir, sino de todos los barrios, te puedo nombrar algunos, el Teresa de Calcuta, Santa Teresa, muchos barrios de acá de la zona, mucha gente que nos conoce, y que hoy nos están apoyando en esto. Pablo, muchísimas gracias, quizás volvemos con vos también para más detalles, más adelante, en un rato. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno chicos, entonces la voz de una de las personas de aquí del barrio, de la zona que trabaja por erradicar las adicciones, criticando un poquito el uso político de algunas obras, de algunos trabajos, y también ejemplificando el uso de la palabra discriminación, de que a este grupo que lleva años reclamando porque mejore la cosa aquí, no se lo había invitado tampoco, no se le había dado un aviso formal de este acto que se iba a realizar hoy. Bien Francisco, muy bien. Gracias Francisco. En un rato volvemos con vos, porque vamos a estar muy atentos a este tema.